El Evangelio de hoy El Evangelio de hoy nos invita a considerar mediante una parábola ese encuentro definitivo en la vida eterna con el Señor. Ayer escuchábamos lo de, estad preparados, y hoy la Iglesia insiste otra vez en que tengamos en cuenta que el Señor un día vendrá a nuestro encuentro definitivo. Y para eso nos pone esa parábola de las vírgenes necias y las vírgenes prudentes. Las vírgenes necias son las que dicen, como tarda tanto en llegar, nos dormimos, y si no hay aceite, pues tampoco pasa nada, ya se verá, ya se verá. Las vírgenes prudentes se dan cuenta que como el Esposo tarde lo que tarde va a llegar, tienen la alcuza de aceite llena. Hay personas que pasan por la vida diciendo, bueno, sí, eso de la vida eterna, sí, algún día pasará, pero mientras tanto lo importante es tener dinerito en la cuenta, pasárnoslo bien, en fin. Dices, bueno, bien, si todo eso está bien, pero no es lo más importante. Lo más importante es ese aceite que tiene la alcuza, que es la caridad. Muchos santos se han preguntado, ¿cuál es esa alcuza? ¿Cuál es ese aceite que necesitamos para...? La caridad. Lo demás es muy secundario. Y por lo tanto, podemos pasar por la vida en plan frivolón, ah, qué risa, qué bien, que están terminando las vacaciones de agosto, qué bien no lo hemos pasado, o que hemos veraneado. Y dices, bueno, y eso te ayuda para la eternidad. En esas vacaciones te has preocupado de los demás, has estado cariñosos con ellos, les has dado facilidades para las cosas, has creado un ambiente familiar bueno, o has ido a tu bola, yo, 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 eso sobre todo los jóvenes, en este sentido, pues que son, pobrecitos, tan egoistones, ¿no? No se dan cuenta, pero los que somos un poco más mayores, deberíamos estar como sabiendo que esa voz que llega al esposo, salida a recibirlo, pues sonará algún día pronto o tarde, y que el señor nos tiene que contar con un poquito de aceite en las lámparas para que podamos reconocer el rostro del esposo, porque si no tenemos caridad, ¿cómo vamos a reconocer a un Dios que es amor, que nos llama? Y por eso, claro, aquel que muere sin caridad, que muere sin amor, pues es muy difícil que reconozca al amor, porque no ha querido buscarlo en la tierra y lo desconoce. Sin embargo, aquel que muere con el corazón lleno de amor, ¿cómo ha vivido en el amor? Pues lo reconocerá. Por tanto, pensemos que necesitamos pasar por la vida siendo muy conscientes de que, efectivamente, que es maravilloso todo, que el tiempo, que hasta que aquí estamos fenomenal, bueno, entre comillas, fenomenal, pero que estamos invitados a la vida eterna, que nuestra vocación es la eternidad, y una eternidad de amor. Y por tanto, pidámosle al Espíritu Santo con humildad, Señor, necesito llenar esa alcuza que es mi corazón del aceite del amor. Lléname de tu Espíritu Santo para que sepa amarte a ti, para que sepa amar a los demás como tú esperas y como tú deseas que haga. Lléname de tu Espíritu Santo